Yo decidí salir porque no creen la suerte Porque quiero ser el principante de tu muerte Quiero ser el que te causa eso Porque lastimosamente en esta batalla yo salgo inerte Tú sales inerte como un cuerpo inerte Pero te vas a ir muerto intencionalmente Este es el problema del que quieres salir Creo que ya te la preparaste suficiente Ahora que quieres invertir Tranquilo, te voy a improvisar Yo no salgo del problema Entro y me golpeo con mi push line Entiende, el problema se va a correr No puede contra mi, el dinero requiere ceder Compañero, tus rimas son básicas Tú no enfrentas el problema, te suicidas como un libro de matemáticas Este es el problema en composiciones Tú dices que lo encuentras, no lo resuelves, te quedas en ecuaciones No me suicido como un libro de matemáticas Porque para todo hay salida y existe la práctica Caíste en mi temática, no puedes contra mi Yo te mato con la labia acá Me matas con la labia acá, perdón Sabes de que yo hoy día voy a ser tu terror El problema de este huevón es que piensa de que el profesor de matemáticas es el mejor profesor va a ser tu error Tranquilo, pero tenme calma No le tengo miedo al terror Porque ellos no tienen alma En realidad ellos mismos son No puedes contra mi Porque te causé el terror Mira, el terror no tiene almas, es bastante Yo hoy día justamente seré perseverante Pero si tiene no bastante Pues tiene mucha más vida que tú y te va a ser Justamente que te deshace ¡ precisa de mucha gente! ¡Vocan! En el mismo que se trata mi ¡Vocan! ¡Quant Pantaprísimo! ¡Cantaprísimo! ¡Suscríbete al canal!